Para el 24 vamos por aclamación de los que nos siguen, de la persona de a pie, de la persona apolítica, de la persona que dio un voto por Loli Fermín, no buscando nada personal sino un bienestar colectivo y entienden que debemos repetir y hemos acogido la propuesta. Si vamos a aspirar, sería nueva vez como diputada. Pero yo pienso que no hay que temer, porque el pueblo es quien sube, el pueblo es quien baja. Entonces, con esa euforia y los que presentan, señores, yo veía en los medios de comunicación varias ciudades incendidas porque no había luz por los apagones. Oiga, la gente se acostumbró a tener un abaniquito, no es un aire, un abaniquito, y usted le quita ese derecho. O sea, estamos retrocediendo y que un incumbente de manera irresponsable esté echándole la culpa. a lo que estaban antes. No, hay que hablar la verdad. Y necesariamente, con un gobierno de Danilo vuelve la tranquilidad. Y yo soy de la que digo que es para afuera que va este gobierno. Con eso se lo pongo de ejemplo para que sepan cómo anda la cosa. Hay una irresponsabilidad. La gente no está clara de lo que le corresponde. No sé por qué. Y es lamentable. Pero eso no afecta no solamente a lo que somos de un tinte político. No se afecta a todos como ciudadanos. Se dan cuenta que no andamos bien. Entonces, ¿cómo no va a salir el presidente Danilo Medina a la calle? A restaurar, a volver en el ser humano esa esperanza. Porque no era que era perfecto. Pero las cosas funcionaban. Vaya a una institución de servicio. Es más, le pongo de ejemplo lo que pasamos hasta para cruzar uno de estos impuestos que pagamos para pasar de una ciudad a otra. Ustedes han vivido en los peajes, lo que yo he vivido, que tenemos que estar parados ahí porque el que está no maneja, así anda el país. Todos los técnicos, profesionales, personas capacitadas, váyase para su casa. Entró una generación que merece, que necesita oportunidad, pero primero había que formarlo y capacitarlo y después ponerlo cuando fueran bien entrenados. Entonces, una necesidad que retorne el PLD al poder. No es una pasión, no es un canto de sirena, es por humanidad que el PLD tiene que volver. Hasta ahora es el partido que más respuesta ha dado en construcción, en manejo de la economía, en estabilidad. Y la delincuencia, como la vemos hoy por hoy. Se criticaba, se decía tantas cosas y han pasado tantos asesinatos y cosas extrañas. Injusticia a la familia, tampoco nadie rinde cuenta. Y un encargado de la policía, que tampoco dice nada. Lo llamamos al Congreso para que fuera a, por lo menos, dar alguna explicación. Tampoco fue. Ahí yo planteaba que hoy por hoy, la nación dominicana que sufre, padece, llora. Porque aunque uno no lo crea, muchas madres de familia lloran cuando no tienen que darle a sus hijos. Cuando no puede comprar un pañal o cuando no puede darle la leche que toma. Y se lo digo yo, que vivo a diario esa realidad. 24 a 7, no es un día. Todos los días. Y como mujer que soy sensible, no me hago indiferente. Quisiera tener una varita mágica, ¿verdad? Para poder ayudar. Pero Dios sabe que lo hacemos con amor. ¿Pero por qué? Nosotros, lamentablemente, existe un programa de solidaridad que funcionaba a la perfección en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, esa entidad es un escándalo. Y tenemos que decirlo con responsabilidad. Y como legisladora me la juego, ha sido un hurto al Estado. Pero nadie, nadie dice que tiene el incumbente que rendir cuenta. Lo que vive la nación dominicana es por ahí que anda. ¿Quiénes dirigen? Los ministerios de la nación. ¿Quién dirige agricultura? ¿Quién dirige esas instituciones que son sintomáticas para la vida del ciudadano? Miren lo que se vivió con los cerdos. Hoy, ayer, antes de ayer se habla, incluso quien está en eminencia, de que va a haber una hambruna, de que va a haber... Pero de manera desmedida mandamos a matar todos los cerdos buenos, sanos y enfermos. Entonces, hoy, estamos mandando a que se siembre hortaliza y que se críen cerdos. ¿Se dan cuenta que no andamos bien? Entonces, ¿cómo no va a salir el presidente Danilo Medina a la calle? A restaurar, a volver en el ser humano esa esperanza. Porque no era que era perfecto, pero las cosas funcionaban.